La primera rueda de negocios está liderada por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, la Unidad de Organizaciones Solidarias, la Agencia de Desarrollo Rural, Cámara de Comercio, ICBF, el PAE y la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio, en donde se ofertarán los productos generando espacios para productores agropecuarios y agrícolas de la región. Tenemos ya un reporte de que se han inscrito 44 organizaciones productoras del municipio, quienes están dedicadas a la producción tanto de hortalizas, leguminosas, frutas y otros derivados como son los derivados lácteos, queso, yogur. Por parte de las organizaciones dedicadas a hacer la asistencia o la operación de los programas del ICBF como del PAE, se tiene un reporte que van a participar 16 organizaciones, 16 operadores. 14 son del Instituto Colombiano, el PAE, que es un operador, y de la Unidad de Seguridad Penitenciaria tenemos el otro operador. Esta actividad se va a desarrollar en el auditorio de la Cámara de Comercio el día jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Se hará un proceso de apertura y posteriormente cada productor se ubicará en cada uno de los stands que va a manejar cada uno de los operadores de los programas institucionales. Lo que busca la rueda de negocios es que los programas institucionales como el ICBF, el PAE, la Unidad de Atención Penitenciaria, entre otros, adquieran los productos locales. Lo que se busca es que con este espacio los operadores de las instituciones puedan adquirir los productos directamente con los productores, pero también, y muy importante, es que los productores puedan aprovechar este espacio para ofertar su producción, que es lo que adolece el sector rural, el sector productivo rural. Estar inmersos en la oferta y la demanda, en el vaivén de los mercados, y si es necesario, es importante que puedan acceder a este tipo de rueda de negocios con el fin de establecer comercio, con el fin de poder establecer contratos de compra que les garantice una estabilidad en precios y garantizar un constante mercado con esas instituciones. Esta primera rueda de negocios se cumplirá el día jueves 26 de abril, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, en las instalaciones de Cámara de Comercio.